Es realmente muy lamentable, muy lamentable que una cosa se confunda con otra, que haya la idea de buenos días, que haya la idea de que ese es un camino que pueda resolver problemas, al contrario, ese es un camino que complica más la situación porque meten la vida civil de los ciudadanos, es una cuestión que no tiene nada que ver con la mayor parte de la población. Este es un crimen político, como se ha señalado. Yo no conozco la connotación que pudiera tener, creo que no le sirve a la democracia y por eso pudiera considerarse político, pero pues es obra de criminales. ¿De qué manera enraece el proceso de aquí, de Chihuahua y de ejercicio de democracia aquí en nuestro estado? Yo creo que en todos lados, en todos lados hay una consternación por eso, y no nomás eso, creo que en todas las personas bien nacidas de todo el país, que son muchísimos, pues hay una consternación por esa cuestión. ¿Es un amedrantamiento? ¿Eso afecta en todos? ¿Un amedrantamiento del narcotráfico? No, pues es un homicidio, es un homicidio. Realmente, pues hay otras ocho familias de gente bien nacida con los mismos problemas que tienen las esposas y los hijos de los mal nacidos. Al final de cuentas son dolores. ¿A pesar de estos resultados, se puede seguir hablando de un éxito en los operativos que ha implementado la generación? Yo no conozco otro mecanismo, creo que es un mecanismo que está trabajando. Además, quien debe instruir la cuestión lo está instruyendo, y pues ahorita es una instrucción. ¿Se debería reorientar o vamos por buen camino? No, no tengo idea, y si no tengo idea y menos responsabilidad en el manejo táctico, teórico, operativo, pues no tengo opinión al respecto, es cosa de los que saben de eso. El Estado ha ofrecido, ha reiterado su ofrecimiento de seguridad. Sí, claro que sí, y además se ha venido trabajando. Afortunadamente nosotros teníamos, hace rato, ustedes son testigos, ustedes lo vieron, que este es un mecanismo que desde hace rato se había contemplado por parte de la autoría electoral. Nosotros hemos estado muy avanzados en eso, incluso estamos por llegar a acuerdos sobre toda la presión operativa de lo que debe haber el día de la elección, para que la gente acude a votar con confianza. Ayer el día decía precisamente que en una de las reuniones que tuvieron con la operación coordinada a Chihuahua y a raíz de estos sucesos reiteraban la postura de brindar protección. Sí, pero no es, o sea, está bien, hay que hacerlo, lo venimos haciendo desde hace mucho. Toda la cuestión debe ser tranquila, debe ser segura, lo más seguro es lo más tranquilo. Así debe funcionar, hay todo el operativo involucrado, bien. Y la gente debe tener seguridad de que va a haber revisión en las calles, y va a haber revisión en las brechas, y que va a haber trabajo. Pero se va a reforzar la seguridad aún más. Mire, yo que yo sepa hay algunos candidatos que no quisieron un nuevo respaldo de otra autoridad que acaba de llegar a esa decisión. Hay una autoridad que no había colaborado en ese tema porque tenía necesidad de instrucciones, ya las tiene, y puso a disposición de los candidatos y del instituto lo que consideraran pertinente. Hay candidatos que estuvieron, agradecen, agradecen ese respaldo, esa cooperación, pero no lo creen necesario, y lo siguen haciendo en su actividad diaria desde hace mucho tiempo, tienen vigilancia. ¿Cuántos candidatos, señor, tienen ahorita? Hay muchos candidatos. Pero por parte del gobierno, se mencionaba una de esas licencias de autos y dos municipios. Hay protección policiaca, pero parte de la buena protección es que no hay información, ¿no? Pero está resuelto. Ayer mismo la Secretaría de Gobernación reiteró a todas las fuerzas federales en Chihuahua que estuvieran a disposición y en coordinación con los órganos electorales de Chihuahua, y en ese tenor todos estamos allí, con la dirección del órgano electoral. Sin embargo, bueno, hemos visto que en las campañas, por ejemplo, en el caso del candidato Borrell, él no pidió seguridad, sin embargo, hemos visto autoridades de CIPOL y los mismos elementos que han dicho en los medios de comunicación, que hay presencia aún y cuando los candidatos no lo hayan solicitado. ¿Es esta cuestión cierta? Que yo sepa, está satisfecho el candidato con la protección que tiene, no nomás él, otros candidatos. Y si acaso no lo están y buscan un camino para tener un poco más, pues no es algo que sea del dominio. Al revés, lo que sí sé decir es que algunos de ellos rechazaron incrementarla, pero no es parte de él. Pero en eso se está, o sea, te digo, está toda la autoridad pendiente a la orden, dispuesta. Señor, ayer lo que circuló mucho fue el comentario, bueno, y se suspenden las proyecciones por parte del gobierno del Estado de Chihuahua, que se apunta como una de las entidades con más violencia por una situación de inseguridad más fuerte. ¿Creen que esta posibilidad, o que fuera posible esto, y de ser así, sería viable suspender los comisos? Mire, yo no creo que sea viable suspender comisos. Creo incluso que es más valioso el cambio de autoridad, que es más valioso el, como le diré, el que la existencia de las elecciones, el fin último que tienen las elecciones, que el pueblo, o que la mayoría de los que votan, exprese su voluntad política de quien los gobierna, eso es mejor que cualquier situación. Siempre es mejor eso. No, 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 no es, las elecciones son un evento que tiene una preparación en lo mínimo en lo que se refiere a logística y en tiempo invertido, funcionarios, empleados, movilización humana para hacer ese trabajo, es tan grande, precisamente por lo importante que es, de tal manera que el gobierno del Estado, en coordinación con las demás corporaciones, como les decía ahorita, incluyendo las federales, incluyendo aquellas que tenían algún punto de vista divergente de que debíamos de colaborar con la instrucción y el seguimiento del órgano electoral, ya estamos de acuerdo en eso. Ayer mismo se puso a disposición de las campañas, otros apoyos y respaldos que querían dar otras instituciones que, como les digo, no habían participado en esa opinión. Señores, llamados hoy entonces a votar, entonces, como para no ceder este terrorismo. Mire, no, 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 yo no sé qué pasó, para empezar, yo, malísimamente, o sea, tenemos que tener la expresión negativa, pero como muchos episodios nuestros aquí, tienen que estar en manos de la autoridad investigadora, la autoridad investigadora es la que lo dice, claro, tiene mucha connotación política, bueno, pues ya están los políticos atendiendo el asunto, desde sustituir al candidato, y parece cruel, pero así es, porque así es la democracia, desde eso hasta la reunión de sus compañeros de partido, a nivel de candidatos o a nivel de gobiernos estatales, hasta la reunión con las, ayer, el secretario de Gobernación, ustedes lo escucharon, dio la manifestación de duelo a todos los turistas del país, eso lo van a arreglar los políticos, lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno es garantizarle a la población, a la ciudadanía, que se hará uso de todos los recursos existentes en gobierno, está para garantizar el que la gente pueda votar de una manera libre. ¿Se puede garantizar, señor? Todas las corporaciones deben de trabajar en ese sentido, desde, yo creo que va a haber información posterior al respecto, desde la logística de cómo va a estar, hasta el simple sucesivamente, estar ahí poniendo el hombro.